¿Cuál es el momento ideal para recuperar la nueva normalidad? Primero, ¿por qué le llamamos nueva normalidad? Porque mientras exista casos de COVID, mientras circule el virus al transmitirse de persona a persona, ojo, cuando decimos circule no es que se queda flotando en el aire perpetuamente, es que de una persona a otra y a otra y a otra y a otra está propagándose. Pero mientras eso ocurra, en México, en cualquier sitio de México hay riesgo de que regrese y hay dos modalidades por las que puede rebrotar, reemerger. Una es que la curva epidémica iba para abajo y todavía había suficientes personas contagiantes, de repente se libera la actividad pública, hay congregaciones en el espacio público y estos contagian a los que eran susceptibles, que todavía son la enorme mayoría de la población y entonces resurge la epidemia. O bien, eso no ocurrió, pero tenemos la reintroducción desde otro lugar. Tenemos aquí una ciudad que ya controló la epidemia, pero hay personas que viajan, hay personas que se desplazan desde otra parte con una alta intensidad de transmisión de la enfermedad y entonces vuelven a introducir a la ciudad que ya estaba en un proceso de control la enfermedad. Y lo mismo, la curva epidémica regresa hacia arriba. El momento óptimo, el momento ideal lo estamos tratando de identificar, no está escrito en ninguna parte, no hay una predicción a priori, no es abrir un libro, no es que esté en un acta, no es que esté en un documento de la OMS, no, todos los países estamos buscando cuál es el momento óptimo.